No Yo no sé si me avances Seguiremos siendo como hoy No sé si después te van a ser Vamos a sentir la visión Para el de pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a dar Eso ya da tiempo sufrirá Para terminar mi vida No quiero estar en tu luz Yo no sé lo que se te hagan No me digas algo que se te hagan Yo no sé si después te va a ser Yo no sé si soy para ti Yo no sé si después te va a ser No sé si después te va a ser Yo no sé si después te va a ser Yo no sé si después te va a ser Yo no sé si después te va a ser Yo no sé si después te va a ser Yo no sé si después te va a ser Yo no sé si después te va a ser Yo no sé si después te va a ser Yo no sé si después te va a ser Yo no sé si después te va a ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!